Bendiciones, te habla esta tu hermana y amiga Maritere Vázquez en una nueva edición de Mujer a Otro Nivel. Programa que con tanto amor hacemos para que edifique tu vida y te damos tantas gracias, estamos tan agradecidas porque nos permites entrar nuevamente a tu hogar y hacernos parte. Y en esta mañana, en este momento del día, porque no sabemos qué hora es en el lugar donde tú nos estás viendo, pero que en este momento nos hacemos unos con grandes expectativas de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con ustedes y con nosotras en esta edición de Mujer a Otro Nivel. Y de regreso a esta nueva edición de Mujer a Otro Nivel, hoy te tengo una grata sorpresa. Tenemos con nosotros en esta mañana nuestra hermana, amiga, pastora, compañera de milicia, pastora Marta Meléndez. Pastora, qué bueno tenerte otra vez con nosotros. Qué gozo tan inmenso, ¿verdad? Se siente el compartir, aunque sea de esta manera, el estar presente en este programa, que yo sé que va a ser de mucha bendición y edificación a todo el que lo vea y lo escuche. Así que te invitamos a que borran la voz, porque hoy vamos a estar trayendo un tema muy importante para la familia, para el hogar y para hacer esas mujeres a otro nivel como el Señor nos ha llamado. Es así. Hablábamos ahorita fuera de las cámaras y hablábamos de la importancia de mantener los muros de nuestra vida, como bien dijiste, de los hogares, de nuestras comunidades, de nuestras congregaciones y aún del país en el que vivimos. Los muros fortalecidos. Así que sé que el Espíritu ha puesto una palabra hermosa en ti para compartir. Sé que va a ministrar nuestras vidas, que va a ministrar la vida de todos los que nos están escuchando, porque vamos a hablar de que es tiempo de reedificar los muros. Pastora Marta. Amén. Qué bueno, ¿verdad? La manera en que el Espíritu Santo nos dirigió a ponerle tema a este programa, porque tiempo habla de un momento específico, de que ya no hay más marcha atrás, no hay tiempo que perder, sino que es tiempo de recuperar lo que hemos perdido. Y estos muros, cuando venimos a la definición de los muros, los muros se construían en la antigüedad para el cuidado de una ciudad. Se construían para la salvación de la misma ciudad y las familias en las cuales vivían estas personas. Así que te estamos hablando de que cuando venimos a reconstruir es retomar nuevamente nuestras almas espirituales de autoridad para entonces poner muros, hacer muros alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestra ciudad, alrededor de nuestras finanzas. Si eres madre, si eres esposa, si eres madre soltera, si eres hija, si estás luchando, batallando en el sistema de educación. No importa en qué nivel tú estés, ¿verdad? O en que sea lo que te rodee, hasta en tu ministerio, el Señor te puede ayudar para tomar acción y levantarte nuevamente para reconstruir. Y en base a lo que Neemías hizo, que fue algo sencillo, fue algo básico, porque muchas veces queremos hacer cosas grandes y buscamos la manera extraordinaria de hacerlo, pero las instrucciones del Señor siempre son básicas. Es siempre volver al principio, es siempre volver a las sendas antiguas. Y lo que hizo Neemías fue simplemente que hizo un análisis de cómo estaba su ciudad, de cómo estaba Judá. Y entonces le pregunta a estos amigos que venían de Judá, que eran como familia, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está después de ese exilio de Babilonia, después que el Señor los libertó de Babilonia, ¿cómo se encuentra mi ciudad, Jerusalén? Y entonces ellos le respondieron, el remanente, los sobrevivientes, a la cautividad, allá en la provincia, están en gran aflicción y en oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada. Y sus puertas están quemadas con fuego. Y déjame hacer un alto, ¿verdad?, una pausa, para también describirte que una ciudad que no tenía muros, que no tenía murallas, era una ciudad que la gente desertaba. La gente no quería vivir en ese lugar porque habían perdido la seguridad. Y cómo el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, estaba viviendo en oprobio y en aflicción. Una vez el Señor le dio la libertad de estar cautivos por 70 años bajo un territorio impío, donde los obligaban a adorar a otros dioses, donde les robaban sus finanzas, donde ponían impuestos sobre ellos, donde ponían sobre ellos cargas, donde los ponían a trabajar excesivamente, donde tomaban a sus hijos como esclavos. Y ahora, una vez siendo libertados, ellos volvían a estar nuevamente en oprobio y huyendo del plan perfecto de Dios. Pero Nehemias escuchó después del análisis y simplemente volvió a sus principios. Vino a lo básico. Mira, mujer de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas. Dice el verso 4, cuando oí estas palabras, estoy leyendo en Nehemias capítulo 1, verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo. O sea que, luego de él ver cómo estaba el pueblo de Dios, después del Señor haberlo libertado, cuántas veces el Señor nos ha libertado de esclavitud, cuántas veces el Señor no nos ha dado palabras, cuántas veces el Señor no nos ha vestido de sus promesas. Si salimos de un culto empoderado, de un congreso, salimos con unas fuerzas que nos queremos comer al mundo. Y entonces volvemos nuevamente al arruinamiento, volvemos hasta el cautivo, volvemos nuestra vida nuevamente a la cautividad, porque nuestra mente no ha sido libertada. Y hemos hasta olvidado lo sencillo que es establecer una comunicación con Dios, como lo es la oración. Él se sentó, él lloró, pero él no estuvo llorando todo el tiempo, simplemente se humilló delante de la presencia y oró. La oración hizo que Nehemias hiciera lo que por sus propias fuerzas no podía hacer. La oración hizo que Nehemias reconstruyera los muros de la ciudad y estuviera cubierto. Así que lo que el Señor va a hacer cuando tú te decidas y te determines a salir de esta cautividad, a salir de lo propio en el que te encuentras, cuando comiences a orar, tú vas a ver cómo tu hogar será restaurado, cómo tu familia será restaurada, cómo tu ciudad será restaurado. No importa el tiempo, la época, el lugar donde tú te encuentres, el Señor tiene a través de la oración algo que entregarte poderoso, y es el poder para volver a reconstruir, para volverlo a hacer, para comenzar de nuevo. Y la oración es lo que va a hacer que lo que tú comenzaste lo puedas concluir. Es hermoso, y fíjate, me llama la atención, porque estamos hablando de una ciudad, de un pueblo que ha sido lacerado, que ha sido lastimado, que ha sido atacado, y esos muros están caídos. Estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de muchas personas, pero un hombre, un hombre, uno solo, que se va de rodillas delante del trono, yo siento la presencia del Señor, uno solo, que se va de rodillas delante de la presencia del Señor, y les recuerda al Señor, porque decimos les recuerda, pero le habla al Señor por la palabra, las promesas, lo que se ha hablado sobre el pueblo, y se hace disponible, se hace instrumento para ir a hacer aquello que es necesario. Entonces, quiero traer este tema, porque a veces nosotras, y digo nosotras porque es mujer a otro nivel, pero vamos a hablar en términos generales, a veces, en lugar de enfocarnos en la situación, en lo que nos enfocamos, es que hay mucha gente alrededor y que nadie lo quiere hacer. Entonces empezamos, no, pero me va a tocar a mí sola, no, pero nadie me va a ayudar. Mira, Nehemiah era uno solo, uno, y ese uno, puesto de acuerdo con las promesas del Señor y dirigido por el mismo Dios, hizo que los muros fueran reedificados. Así que, en este momento, vamos a recesar un momento y vamos a regresar, porque este tema de reedificar, tiempo de reedificar los muros de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestras ciudades, son tiempos que demandan de nosotros esa atención, demandan de nosotros el carácter y la determinación de Nehemiah. No te retires, que regresamos en breve con Mujer, a otro nivel. ¡Gracias! 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 Y de regreso a esta edición de Mujer a Otro Nivel Estamos compartiendo contigo bajo el tema Tiempo de reedificar Y estamos trabajando juntas en esta mañana En este tiempo tan hermoso que el Señor nos ha concedido Con nuestra hermana, amiga, la pastora Marta Melende Pastora, que tema tan interesante Que lindo ver como concluimos la sección anterior Que cuando un hombre o una mujer Se determina a hacer la voluntad de Dios No necesitamos batallones Necesitamos ser obedientes y movernos Porque lo que hace falta el Señor lo va a añadir El Señor lo va a disponer Pastora Marta, seguimos con ese tema tan interesante Me apasiona, me apasiona hablar de la oración Hablar de los medios por los cuales Dios responde Por los medios por los cuales el Señor siempre va a estar de nuestro lado Y dijiste, hablaste algo muy importante ¿Verdad? Que es que el Señor nos va a dar lo que necesitamos Para nosotros edificar y para nosotros construir Y una vez que Nehemias hizo aquella oración Se presentó delante del Rey Y antes de él salir con los permisos del Rey El Rey no solamente le dio los permisos Le dio cartas Él le dio la madera Él le dio los utensilios Él envió cartas para que cuando llegara allá Ya él tuviera lo necesario para él construir O sea que Dios levanta a uno Muchas veces no nos atrevemos Yo no sé si en este momento Tú estás atravesando por la pérdida de un esposo Porque tus hijos se pusieron rebeldes Ya no le están sirviendo al Señor Hoy el Señor te está hablando Que tomes tu posición Que no se trata de que ellos oren De que crees un grupo De que tenga gente a tu lado Para que crean contigo Solamente si tú puedes creer Y confiar en que la oración es más que suficiente Y que esa oración será tan y tan poderosa Que te dará las herramientas Y todo lo que tú necesitas Para Dios devolverte Todo lo que el enemigo te ha robado Por este espacio de tiempo Todo lo que el enemigo ha querido usurpar en tu vida Todo lo que ha querido el enemigo detener en tu vida Para que no te levantas O no te levantes Como una mujer intercesora Como una mujer guerrera Como una mujer de oración Porque Dios está buscando dos cosas Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Y está buscando quien separe en la brecha A favor de su pueblo Gente que ore Gente que alimente su espíritu A través de la oración Que es la comunicación Y la relación con nuestro Padre Celestial Y mira que cuando Maritere Es que yo sigo como una metralleta aquí Pero es que el Espíritu Santo Me está administrando tantas cosas Que el tiempo se nos hace a veces un poquito corto Pero quiero transmitirte Lo que el Señor El Espíritu Santo me ha estado administrando Y es que cuando se levantó la oposición Porque siempre que se levanta una guerrera Siempre que se levanta una mujer A interceder a favor de la familia Del hogar Del trabajo Se levanta alguien A construir algo de parte del Señor Se levanta la oposición Se levantaron los Zambalat y los Tobías Y me llama la atención De la manera En que Nehemiah se defiende Delante de ellos Nehemiah le dice Es que a mí me envió Dios Y Dios está conmigo Y el que está por mí Pelea por mí Y a mí me corresponde Estar tiempo Y seguir edificando Porque Dios está conmigo Fíjate que él tenía los permisos del Rey Él pudo haber dicho A mí me envió el Rey Yo tengo permiso De seguir trabajando Y seguir edificando Porque yo estoy Aquí bajo obediencia del Rey Bajo mandato del Rey Pero le digo Es que Dios está conmigo Es que Dios va a pelear A favor mío Es que Dios va a estar A favor del pueblo Es que Dios me envió Y cuando tú sabes Que Dios te trajo Con una asignación Que Dios te envió A hacer algo Tú sabes Estás convencida Aunque se levante la oposición Tú sabes que estás haciendo Lo correspondiente Lo que Dios te llamó a hacer Y que el final Es que vas a ver Los resultados Que Dios te dijo Desde el principio Que vas a edificar Que vas a construir Que vas a Dios te va a devolver La familia Te va a devolver El hogar Te va a devolver El trabajo Las finanzas Y aún Te va a devolver Verdad El propósito Y el llamado Que tú tienes En el Señor Es así Maritere Es hermoso Es hermoso Lo que estamos hablando Y el punto Que estás trayendo Es importante A través de toda la palabra Estamos hablando De enemía Y a través de toda la palabra Nosotros vemos Hombres y mujeres Que decidieron Creerle a Dios Por encima de todo Y estamos hablando De la palabra Pero pudiéramos mencionar De estos tiempos Que estamos viviendo Hombres y mujeres Que hemos decidido Creerle al Señor Por encima de todo Porque sabemos Que todo lo que Nosotros necesitamos Proviene del Señor Y que una vez Nosotros nos determinamos Como dijimos ahorita Todo lo que es necesario Él lo va a añadir Por eso es que Él dice A mí me envió Dios Porque la carta Que le dio el Rey Las cartas Que le dio el Rey El permiso Que le dio el Rey Es que viene Por voluntad Del Padre O sea El Señor Lo alineó todo Eso no fue Que el Rey Ay bendito Le tengo pena A enemía No, no Es que el Señor Sincronizó todo Y hace que todo Se alinee Para que aquello Que es necesario Pueda hacerse Y estamos viviendo Tiempo Donde tenemos Que ser enemías Donde tenemos Que ser como Débora Donde tenemos Que ser como Moisés Donde tenemos Que ser como José Como Josué Como tenemos Como el apóstol Pablo Como los discípulos Hay que ser gente Determinada Porque estamos viviendo Tiempo Que lo que pretenden Es robar Matar Y destruir Todo lo que nosotros Hemos recibido De parte del Señor Pero la palabra Nos dice Que el vino A darnos vida Y vida en abundancia Y no solamente Nos revela eso Sino que nosotros Lo podemos testificar Y en adición a eso Ya el libró La batalla Ya el venció Y nos dijo A nosotros Que en el En el No en nuestra fuerza En el Nosotros somos Más que vencedores Y que lindo Que enemías En ese tiempo De enemías Que aún el Hijo De Dios No se había manifestado Nosotros estamos Bajo un mejor pacto Pero aún en ese tiempo Enemías Fue un hombre Determinado Y decidió Creerle a Dios Y no solamente Se movió Y no solamente Se movió Y hizo En el principio Cuando hizo la oración No se quedó Con esa oración Pastora Marta En aquel momento Oró Y constantemente A través del libro De enemías Nosotros vemos Como él mantenía Esa comunión Con el Señor Porque no basta Con una instrucción El Señor Te va a ir dando Poco a poco Lo que tú necesitas Día a día Para hacer Para caminar Para reconstruir Para establecer Para arrancar Para edificar Por eso es que Como tú decías ahorita La vida del creyente Tiene que regresar A la senda antigua Al fundamento Y una de nuestras Almas de guerra Una de nuestras Herramientas Como hijos de Dios Es la oración Que no es otra cosa A veces Las personas dicen Yo no sé orar Pero si sabes hablar Con tu vecino Si sabes hablar Por teléfono Si sabes textear Sabes hablar con Dios Porque orar Es hablar con Dios Entonces tenemos Que regresar A ese tiempo Tenemos que retomar Esas herramientas Pastora Marta Tiempo de redificar Tiempo de pararnos En la brecha Y no dejarnos Mover con la corriente En la queja De que nadie me ayuda De que no puedo De que no sé Cómo lo voy a hacer Nada de eso es válido Porque en mis fuerzas No puedo Pero todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Yo no tengo El conocimiento De todo lo que voy A tener que enfrentar Pero el Dios Al que le servimos Es omnisciente Él sí sabe Lo que vamos a enfrentar Por lo tanto Sus instrucciones Van a estar claras Y específicas Y hay un momento En que los enemigos Se levantan Como tú decías ahorita Se van a levantar Los obstáculos Se van a levantar Los enemigos Se va a levantar La gente Que te va a querer Confundir Que te va a querer Desviar Hay gente Que va a querer Distorsionar El propósito Pero Nehemiah En todo tiempo Estuvo claro Porque Nehemiah En todo tiempo Mantuvo su comunión Con el Señor Pastora Marta Y más hoy día Verdad Que tenemos Al Espíritu Santo Que nos dirige A toda verdad Y toda justicia Nehemiah No era un intercesor Nehemiah Era un copero El copero del rey Pero él sí Era un hombre De oración Él sí La oración que hizo No fue en lengua No fue una oración De decreto Fue una oración Sencilla Y le pidió al Señor Le pidió al Señor Oró Clamó Se humilló Y el Señor Le respondió El Señor Cuando nosotros Clamamos Dios siempre Nos va a responder Siempre No sé cuánto Tiempo tenga Ya estamos Por terminar Esta sección Pero regresamos Hacemos una pausa Regresamos Con la parte final Del programa Y vamos a terminarlo Diciendo Nehemiah Era un copero Pero en ese momento Se paró Como intercesor Por ese pueblo Para reedificar Los muros Así que ¿Qué quiero decirte Con esto? No pienses Que porque nadie Te llama intercesora O intercesor No te puedes Convertir En un intercesor Dirigido Por el Espíritu Santo Esto es así Que no te retires Que regresamos En breve Con mujer A otro nivel Busca CTN En YouTube Y sea uno De los miles Que se han Suscrito Para disfrutar On Demand De la gran variedad De programas Diseñados Para ti Suscríbete Al canal De YouTube De CTN Internacional Y ya de regreso Con la parte final De esta edición De Mujer a otro nivel Hemos estado Dialogando Sobre el tema De tiempo De reedificar Los muros Entendiendo Que los muros Es todo lo que Nos fortalece Todo lo que Nos hace fuertes Delante De todos Los eventos Y de los tiempos Que estamos viviendo Es tiempo De pararnos Firmes En la brecha Es tiempo De estar viviendo Con un carácter Determinado De escuchar Con claridad La voz del Señor Para saber Cómo nos vamos A mover Y hacia dónde Nos vamos a mover Así que Pastora Marta Hemos llegado A la parte final De esta edición Pero no queremos Terminarlo Sin que antes Hagas un resumen Y que tengas A bien cubrir A nuestros televidentes Con una hermosa oración Yo quiero invitarte Antes de cerrar Con una oración Por tu familia Y por tu vida Yo quiero decirte Que David Escribió Los que confían En Jehová Son como El monte De Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Como Jerusalén Esto Quiero enfatizar Tiene montes Alrededor de ella Así Jehová Está Alrededor De su pueblo Ya Dios Hizo La provisión Alrededor de ti Para cubrirte Para estar contigo Para defenderte Y solamente Lo que Dios Quiere es que tú Confíes Que a través De una Simple y sencilla Oración Y de que tú Atiendas Al llamado Del Señor En convertirte En esa intercesora O en ese intercesor Porque todo Lo tenemos dentro Está dentro de ti Ese fuego Está dentro de ti Esa pasión Para orar Y para aclamar Por ti Y por los tuyos Así que hoy Levántate Como una intercesora Levántate Como una mujer De oración Y levántate Con nuevas fuerzas Para reclamar Tu casa Y tu familia Padre En el nombre De Jesús Venimos delante De tu presencia Por aquellas mujeres Que habían enganchado Los guantes Que se habían decepcionado Que estaban cansadas Fatigadas Y abatidas Pero hoy Venimos A retomar Nuevamente El tiempo De oración A recapitular Nuevamente Para volver A edificar Reconstruye Un hogar Reconstruye Una familia Reconstruye Las finanzas Señor Oh Señor Y a los entender Que a través De la oración Alcanzaremos Grandes cosas Construiremos Muros Y ciudades A través De la oración Construiremos Señor Porque tú eres El que está Alrededor de nosotros Como fuego Oh Señor Para cuidarnos Y para darnos Salvación En el nombre Poderoso De Jesucristo Yo te doy Gracias Por cada mujer Que hoy se levanta Yo te doy Gracias Por cada mujer Que hoy se para En la brecha Y decide Señor Creerte a ti En el nombre De Jesús Amén 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 Y amén Pastora Marta Hemos llegado Al final De esta edición Te doy las gracias Es hermoso Es poderoso Cada vez que podemos Estar juntas Así que invitamos A nuestros televidentes A que se mantengan En comunicación Que se mantengan Conectados A este canal Que tiene una programación Que edifica Y que procura Proveerte herramientas Para tener una familia Sana Y empoderada Hasta luego En una nueva edición De Mujer A otro nivel Bendiciones Mujer a otro nivel Mujer a otro nivel Mujer a otro nivel